El Super Saiyan Dios fue ridiculizado desde el día de hoy, vamos a ver qué onda El Super Saiyan Dios es una de las transformaciones o quizá es la transformación que más hate ha recibido en toda la franquicia En los últimos años ha comenzado a agarrársele un poco más de cariño al God Y muchas personas han llegado a comentar que incluso les parece el diseño más bonito Pero el God desgraciadamente sufrió una ridiculización por una o dos críticas bastante infantiles la verdad Así que de eso vamos a hablar en este video Pero antes de comenzar me gustaría mandarle un saludo a Nativo2828 y al Dogue No voy a leer el nombre completo Que el Super Saiyan Dios no es malo hijo de puta Encima juntos estos dos seguidores fueron los que estuvieron en el torneo de hoy Qué casualidad que juntos dos pendejos le haya pegado Ya que estos fueron los que más se acercaron a la temática de este video Y ya que ando por aquí paso a recordarles que ya están activas las membresías del canal Donde por 19 pesos mexicanos al mes Podrían apoyar a este humilde apio a seguir haciendo videos Y ustedes obtienen un montón de beneficios como verlo Tendría que activar las membresías Pero claro no sé qué pingo ofrecer como casi no creo contenido Debería pensar después qué onda Pero bueno hay poco tiempo chaco hay poco tiempo hay poco tiempo Un día antes de que todas las demás personas los puedan ver Ahora sí sin más introducción comencemos Hola a todos yo soy Celery Y bienvenidos El fandom de Dragon Ball como saben es un poco bastante extraño en base a las críticas Puesto que suelen exagerar muchas cosas llevándolo a un extremo Para que su argumento parezca bastante más válido Un ejemplo sería la típica de Goku mandó a su hijo a morir en la pelea con Cel Exagerando por completo una situación para que así su argumento tenga más impacto Y así Tachara Goku de mal Va a ser spam de su video Mejoro vos Sin realmente analizar correctamente la situación Pues al Super Saiyajin Dios le pasó algo muy similar Pues primero que nada Históricamente hablando El God fue introducido en un muy mal momento Un momento muy turbio en la comunidad Pues en ese entonces la comunidad y sus diseños raros Eran demasiado cargados de detalles Perdón le encajé un bife al micrófono sin querer Sorry No ¿Qué hice? Una cada tras otra amigo Una cada tras otra Ah no está bien Cuernos y chingadera y media Yo recuerdo haber visto la película y decepcionarme del diseño real del God Pero no porque fuera malo Sino porque no era lo que a mí me vendieron los cassettes de las películas del Tianguis A mí me vendieron el diseño del Super Saiyajin 4 con pelo dorado Tomen en cuenta que en ese entonces Un pequeño cel herida apenas 10 años era inexperto en todo esto Así que en primer lugar El diseño ya por la época fue criticado duramente Por cómo el fandom tenía el concepto de nuevas formas del Super Saiyajin en ese tiempo Pero como lo mencioné al principio Esa queja con el tiempo fue siendo menos recurrente Y actualmente mucha gente tiene al God como su diseño favorito porque les parece muy bonito Pero hay otras quejas que no son justificadas ni con la época ni con nada Pues parece que estas críticas las escribe un niño de preescolar La principal queja del God es el método en que se obtuvo Con un ritual y no con entrenamiento Ya que esto supuestamente rompe el mensaje de esfuerzo y dedicación que siempre ha dado la obra Lo cual en cierto punto es válido Pero estoy en total desacuerdo en base al contexto de la situación Pues estamos hablando en ese entonces de la obtención de Ki Divino siendo tú un mortal Me parecería inverosímil que solo con entrenamiento y sin ningún método especial Se consiga modificar la naturaleza de tu Ki Y así te vuelvas un dios solo con hacer lagartijas y cargar peso Además de que la misma película te deja en claro que Goku no se siente cómodo Teniendo un poder el cual él no alcanzó por él mismo Así que obtener el God en base al ritual Sería solo el primer paso de lo que sería un mundo completamente nuevo Que se basa en entrenar y dominar el Ki Sí, pero la paja es que literalmente con un puto ritual, con una pelotosa así Era obvio que es algo difícil de que ocurra Porque era muy específico todo lo que se debía hacer Tipo los seis Saiyajines sin la creación de la mano Y era complicado que se den un hecho así Más con Vieta ahí, dando vueltas Pero es como que... ¿Cómo lo explico? Claro, me sigue siendo ruido por el hecho de que una puta rondita Literalmente te pone de una escala de poder de acá a acá Y es mucha diferencia Porque mientras que con una transformación pasas de acá a acá Y con otra acá Con esta pasamos de acá a acá Es como, loco El salto que pegamos es un salto de cabeza, boludo Dejate de joder Ruth, imaginas en estos días diga En estos días diga Le mando un saludo a Ruth El cual fue el ganador del torneo de Minecraft Ojo, hizo trampa XD Serías buenísimo No le des ideas al lápiz ese Ruth Eh... Se va a ver Barbie Ruth se va a ver Barbie Grande Ruth Contanos de qué tan mal eres Y Gohan ¿Y Gohan qué tiene? No entiendo que tiene que ver Gohan O sea, lo único que se puede ocurrir Es que el por qué Vegeta tuvo el ki divino Es porque participó en el ritual Pero eso es teoría Porque no es afirmación Ni nada por el estilo Así que es como que me cago Así que de primeras Esto no rompe con el mensaje de la obra Puesto que el mismo Dragon Ball En varias ocasiones Ha jugado con temas Que se basan en el poder colectivo Ya sean las fusiones Como lo es el caso de Piccolo Ya que este cada power up Que tuvo en Dragon Ball Z Es básicamente en base a fusiones Gotenks y Vegito Así como la Genkidama Esta no se basa en el poder De la persona que la hace Sino de la energía De los seres vivos Que la brindan Así que Primer crítica de la obtención del God En base al ritual Queda totalmente invalidada Ahora Dicen que el ritual es ridículo Porque se agarran de las manitas Neto que cuando escucho esta crítica Solo se me viene a la mente Un niño de preescolar A ver Que alguien me explique Que tiene de ridículo Que se tomen de las manos Para hacer el ritual En sí Más bien Que tiene de ridículo el ritual Más aparte Las personas que lo ridiculizan Tienen la percepción Totalmente alterada De lo que es Verdaderamente ridículo Vamos a ver Analicemos la situación correctamente Como ya mencioné Que se consigue el poder Por un método Que no sea entrenamiento Para acabar con una amenaza No rompe con el mensaje De la obra Ahora Esto es Super Saiyajin Dios Es un fenómeno Extremadamente complicado Puesto que requieres A seis Saiyajins De corazón Puro y justo Si saben Que era una jodida anomalía Que apareciera Tan solo uno Es extremadamente poco probable Que en la misma época En el contexto De la raza Solo vivimos A una Que podría decir Que tiene un corazón Puro Jine Bardock es dudoso Y esto eran anormales Según menciones De otros ayer E incluso La misma Jine Afirma Que Bardock Es un hombre único Dentro de la raza Y eso que tampoco Era del todo bueno Es verdad Root pregunta ¿Vas a jugar Forney? O sea para apostar Me voy a dormir Si no puedo ya estar No, no que no vayas a jugar Forney Porque tengas a seis Saiyajins Puros en el mismo momento Además Es algo que solo ocurrió En el tiempo de Yamoshi Y esta es la segunda vez Que se repite históricamente Esto no es algo Que ocurre una vez a la semana Es que esto es un evento Bíblico Para la raza Saiyajin Prácticamente Además La escena de introducción Del God La verdad es que Si se ve como Un acontecimiento Único Desprende Divinidad El soundtrack Acompaña muy bien La escena Ahora Lo de Es que hicieron El ritual Con un feto Tampoco le veo Lo ridículo Al final de cuentas Es un Saiyajin Fue muy emotivo Que nos enteremos Que justo aquí Videl está embarazada De pan Toda la escena Consigue representar El ascenso A un nuevo nivel Y rompe el cliché De gritar Y sacar un cabello Más largo Que Dragon Ball Ya tenía muy instaurado En cada nivel Del Super Saiyajin Que alguien me diga Nuevamente ¿Dónde está Lo ridículo aquí? Es que por eso Les digo Que esta crítica Es de un mocoso De preescolar La escena En ningún momento Se siente ridícula Ni rompe el mensaje De la obra Ni es ridículo El ritual El Super Saiyajin Es una víctima De la opinión Popular Y una ridiculización Injusta Solo porque Un Me gusta mucho La opinión Que estoy Teniendo Celeron Ahora mismo Ojo 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 Uno o dos Creadores de contenido Lo llaman ridículo Con un argumento De niño de preescolar Pero aún Falta una Es que Es poder Regalado Según muchos Y aquí hay que definir Lo que es poder Regalado Ya que para muchos Es Goku Porque consiguió El God Regalado Debió conseguirlo Como Vegeta Entrenando A él no se lo regalaron Y bueno Antes que nada Hay que dejar en claro Que consideramos Poder regalado Y es que El God de Goku Se le menosprecia Porque no fue algo Que consiguió Por un mérito propio No fue por entrenamiento Depende de un factor Externo Como lo fue Un ritual Pero como Vegeta Si lo consiguió Por mérito propio Pues entonces Ahí está bien Y yo quisiera abordar Esto de una forma objetiva Sin ningún favoritismo A como sería mejor Conseguirlo Si con ritual O entrenamiento Primero Si esto fuera Un power up común Como un potenciador Más del super saiyajin Sería queíble Que fuera a base De entrenamiento Pero en este caso Estamos hablando De una divinidad saiyajin Creo que lo adecuado Para darle más peso Sea haciendo algo Que esté fuera de lo común Algo que tenga No voy a decir Es claro ¿Qué tipo de entrenamiento Pudo haber realizado Whis Como para que ser Que Vegeta En un estado De divinidad Es complicado Y es una pregunta Que yo siempre No sé si siempre Planté Pero creo que Tuve un video En mi canal De comunidad Dragon Ball De Youtube Que lo planté Estoy casi seguro Que sí Estoy casi Sí Lo planté Lo planté Y es como Sí Sí me acuerdo Que lo planté Es como que Nunca se explicó eso Y es una paja Porque es como Whis ¿Cómo hiciste Para que Vegeta Un ser normal Tenga ki divino Yo entiendo La posibilidad De que se pueda Tener ki divino Mediante un entrenamiento Pero ¿Qué tipo De entrenamiento? ¿Un agua? Capaz que no sé Un agua sagrada Como la del maestro Karin Que te active El ki divino Pero sea una poronga Sea nada más ki divino Pero lo tenés que Mejorar Al punto de nivel de Goku Y ahí Vegeta Se tuvo que romper El ojete ¿Entendés? No sé si me explico Dominar el ki divino Algo por el estilo Muchos requisitos No simplemente Hacer un entrenamiento Pero igualmente En caso de que Después en la historia Se establezca Que con entrenar De una forma especial Tendría que mostrarnos Algo que esté A la altura del ritual Incluso más complicado De conseguirse por individual O que tenga que intervenir Una entidad divina Como Whis Por ejemplo Pero Esto lo vimos No solo fuera de cámara Sino que no se molestaron En siquiera mencionar El entrenamiento O si hizo algo especial Vegeta para conseguir El god En una situación hipotética Donde el ritual Y el entrenamiento especial Se llevaron correctamente En la historia Esto no tendría Por qué ser un problema Pero en nuestra situación El god perdió valor En el momento En que Vegeta Lo obtuvo Simplemente entrenando Sin que se nos mencione Un método especial De entrenamiento Vamos a imaginar Que el ritual Sirve para que se purifique El espíritu del usuario Y su ki así Renazca Y pueda volverse El de una divinidad Y que con un entrenamiento Basado en que El usuario Manualmente Poco a poco Purifique su espíritu Con la ayuda De una divinidad Para así Eventualmente Lograr cambiar Su naturaleza de ki A la de un dios Y finalmente Pueda conseguir el god Imaginemos Que esto se hubiera Llevado a cabo Con todo gusto Te diría Que el de Goku Fue regalado Y el de Vegeta No Pero Al no explicar Ni mostrar Todo esto En el manga O anime Se siente que el god Se lo dan a Vegeta Solo para que Este al mismo nivel Del prota Sin explicaciones Sin profundizar En absolutamente Nada Lo cual Narrativamente Hablando Estamos ante Uno de los mayores Errores en la franquicia Puesto que Esto es Mucho peor Para la historia De lo que Podría ser Un poder Regalado Ya que Ese poder Regalado Está perfectamente Planteado En la historia El god de Goku A pesar de ser Regalado Entre muchas comillas Está bien Planteado Y es una buena Introducción A un nuevo nivel En la franquicia Lo que pasó Con Vegeta A pesar de Conseguirlo A base De Esfuerzo También Entre muchas comillas No se Profundizó Se mostró O ya siquiera Se explicó Canónicamente Como hizo Para tener El god Lo cual Lo hace Mil veces Peor A un poder Regalado Ya que Es directamente Un regalo Del guión Ahora No me salgan Con que Pues Era solo Una leyenda Pasó lo mismo Con el super saiyajin Que era una leyenda No Pero son pases Totalmente diferentes Y lo entiendo Lo entiendo O sea Y claro Que tipo de entrenamiento Puedo realizar Es que Vegeta Se la pasó entrenando Ahí voy a turnar Ahí está Sorry Eh Kerry Gracias por el follow Saludos Amigos de Bonafire Que amerita esta noche Estamos viendo un video De Celery Que analiza Básicamente Lo que es El super saiyajin Bueno Cuestión Como decía Son bases totalmente diferentes Justamente del super saiyajin Y el super saiyajin god Porque su forma de obtener Son totalmente diferentes Así que es como que Claro O sea Me pongo a pensar Y si Por más que está bien La base de Ok La forma de obtenerlo Es entrenando con alguien Que domina el ki divino Y tu puta madre Como le pasó a Topo Como le pasó a Vegeta Pero Que entrenamiento hace Vegeta se mató Entrenando Goku se mató Entrenando toda su vida Que entrenamiento tenés que hacer Para en 6 meses Pasar de estar acá A estar acá Que No vimos ese entrenamiento No justificaron una mierda Y es lo que me jode Porque estaría bueno Lo que dije Que nos digan Aunque sea No Bills le dio Esta agüita mágica Que se la tomó Y activó el ki divino Pero después 6 meses le tomó Meditarlo Digo meditar Controlarlo Un mito Todos podían conseguirla Como pasó con Trunks O Vegeta Ya que el god Y el super saiyajin Son dos casos Muy distintos Pues a pesar de ambos Ser leyendas En la historia De los saiyajins El super saiyajin Si era eso Solo un mito Del cual los personajes Hablan Y no se especifica Que tenga que tener Un requisito Para conseguirse Ni se pone como obligatorio Que solo sea un saiyajin En mil años El que lo consiga Pero el god El método para conseguirlo Lo explica Shen Long El ritual Era ese método especial Si después se supone Que entrenando con Whis Lo podías conseguir La película Pierde sentido Se supone Que no sabían Como encontrar Al dios saiyajin Pero después No Porque hay un detalle A él le preguntaron Que es un super saiyajin god Y como se obtiene El único super saiyajin Que obtuvo Ki divino Se autodenominó Como un super saiyajin god O se denominó Como un super saiyajin god Y es lo que quedó Pero después Nos establecimos O se estableció Que el super saiyajin god Al fin y al cabo Era un saiyajin Con ki divino Así que Bueno Yo creo que Con eso se arregla Un poco al menos El motivo Por el que otros personajes También tienen ki divino Y la existencia De ese otro ki Paralelo al ki normal Whis enseña a conseguir Lo que él no sabía Siquiera si era real O no Básicamente Acabamos de contradecir A Shen Long Y a la misma premisa De la búsqueda De saber Si existe o no El saiyajin Dios Ya que si cualquiera Puede obtener Ki divino Entrenando Entonces desde un principio Whis debió llevar a Goku A entrenar Para satisfacer el deseo Si pero no sabía Que era un super saiyajin god Después apareció Un super saiyajin god Y dijo Ok El super saiyajin god Es estos boludos Con ki divino Es lo que yo entiendo Obviamente creo que Se podría tomar esto Que estoy diciendo Como una teoría Así que No importa Lo que dijo Por el simple hecho De dárselo a Vegeta En base a un simple Entrenamiento La conclusión De todo esto Es que Es mucho mejor Regalar Poder A un personaje Pero explicando Y mostrando bien Un método Para regalárselo Dando un sustento En la historia Para que esto sea posible A darle poder A un personaje Con una justificación Tan mediocre Como Entrenó Fuera de cámara En fin Al final de todo Creo que la comunidad Fue muy injusta Con el god Aunque también En parte Es culpa De los mismos autores Por descartarlo Tan rápido Perfectamente El god Pudo ser El único power up Hasta la llegada De las doctrinas Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No olviden darle a like Y suscribirse Así como seguirme En mis otras redes sociales Especialmente en tiktok Y en twitch Que es donde suelo ser más A ver Si De paso aprovecho No Yo soy el ganador No Yo gané Ese campeón Para darle un saludo A todos los miembros Del canal Ya que estas hermosas Personas de aquí Están viendo el video Antes que todos Disfrutate sus privilegios No olviden unirse Al servidor de Discord Donde hacemos dinámica Que lindo Este wey creciendo Si 17000 suscriptores Ojo 17000 suscriptores Ojito querido Ojito querido Bien ahí Celerí Bien Ahí Celerí Celerí Gracias por ver el video.